El Ministerio de Educación orientó a los colegios públicos y privados que los estudiantes que presenten síntomas de COVID-19 como calentura, tos o gripe serán regresados a su casa. La unidad sindical magisterial señala que esta medida de prevención es insuficiente. Muchos maestros reconocen medidas nuevas orientadas por el Ministerio de Educación. Consideramos que tendrían que orientar que las clases sean en bloque, ya que si hay aulas con 50 o 60 alumnos, es imposible guardar la distancia requerida para evitar el contagio de la pandemia. De igual forma, no vemos en los centros escolares que estén interesados en llevar alcohol, gel, jabón o cualquier producto indispensable para evitar el contagio. El doctor Alejandro Lagos, experto en salud pública, aseguró que los primeros responsables de no enviar a clase a los niños y niñas con síntomas son los padres de familia. Esto tiene que ser una cuestión bilateral de responsabilidad, ¿verdad? Padre, escuela. Y ya el niño, pues según como lo hayamos educado en la casa, si a mi niño yo lo he mantenido aquí o lo saco con mascarilla, pues lógicamente que en la escuela no se la va a quitar. Pero si a un niño no lo han acostumbrado a usar la mascarilla y lo andan arrastrando nada más del brazo, pues lógicamente en la escuela va a tener ese problema. Entonces esta responsabilidad es del padre, de hacerle ver al niño, de advertirle al niño que por nada se debe quitar la mascarilla más que para ingerir agua o alimentos. Lagos lamentó que tras casi un año de pandemia, aún los colegios públicos no tengan la infraestructura necesaria para la atención a los estudiantes. En cada aula tienen que haber dispensadores de alcohol, ya sea en líquido o en gel. Tiene que haber un mecanismo de limpieza de manos al salir al recreo y al entrar al recreo. De nuevo, esto es otra regla de oro que es el aseo de las manos de forma enérgica durante unos 20 segundos con agua y jabón. Pero esto de agua y jabón tiene que ser en los sanitarios, ¿verdad? Donde digan los niños que también la escuela debe de disponer, ¿verdad?, que se mantengan aseados, que se mantengan sanitizados, ¿verdad?, y que haya suficiente jabón y ya no se diga agua. El Ministerio de Educación ha prometido que en todas las escuelas públicas del país se promoverá protocolos de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio del virus. Sin embargo, la Unidad Sindical Magisterial instó a los padres y madres de familia a exigir a las autoridades el cumplimiento de todas las medidas de prevención. Lorenzo Vega Sánchez, vos te ve.